Bueno, acá estamos entrando en la casa de Gustavo Sigal. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo estás? Aquí hacemos un paneo de sus obras, el lugar donde también tiene un muy lindo piano. Y acá trabaja Gustavo. Bueno, ¿querés contarnos algo de cómo trabajás? ¿Cómo trabajo? En general, a veces surge alguna imagen y la apoyo buscando imágenes con las cuales construir. O sea, casi todo está hecho en base a modelo o fotografía. Si no encuentro una fotografía que me ayude a construir esa imagen, saco alguna fotografía. Pero en general está todo en base a modelo. Bueno, y acá seguimos en específicamente la cocina del taller. Acá está la última obra que nos va a firmar en breve. Aquí tenemos obra de mi hija, que es la que realmente vale la pena. Y es que está muy bueno también. Gracias. Bueno, y esto es todo. Bueno, y esto es todo.